Minerva Mirabal, el alma y símbolo de la lucha antitrujillista. Ella no era una política profesional, sino una revolucionaria que entendía la participación exclusivamente en el terreno de la lucha. Ella desempeñó un papel de mentora junto a su esposo Manuel Aurelio Tavares Justo del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, la agrupación política más íntegra que ha existido en la historia dominicana. Un día como hoy de 1926 nació Minerva Mirabal Reyes, una mujer excepcional. Hoy en Copia y Pega en tu Cabeza, dedicaremos unos minutos para contar la impresionante historia de una mariposa que logró vencer un monstruo feroz. Pero antes de comenzar a relatar esta increíble historia, te invito a suscribirte y activar la campanita para que recibas las notificaciones de cada una de mis actualizaciones. El inicio de la metamorfosis María Argentina Minerva Mirabal Reyes, conocida como Minerva Mirabal, nació en una familia acomodada de Ojo de Agua Salcedo. Fue la tercera de las hijas procreadas por el matrimonio de Enrique Mirabal y Mercedes Reyes. Minerva Mirabal y sus hermanas formaron parte de una generación que creció y se formó bajo el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, instaurado en 1930. Todos conocemos esta época oscura. Como pocas dictaduras en la época moderna, la de Trujillo logró una subordinación total de los más variados espacios de la sociedad. El principal instrumento utilizado para este fin fue el crimen político sistemático. Todo aquel que no comulgaba con Trujillo estaba sujeto a ser encarcelado y a quedar en condición de proscrito, es decir, expulsado de su patria y su ambiente. El país estaba sumido en un estado de opresión total, lo que permitió que la República Dominicana, durante estas décadas, se convirtiera en una especie de finca que alimentaba los bolsillos de los Trujillo. El tirano terminó siendo uno de los hombres más ricos de todo el mundo. Las Mirabal se formaron en este entorno, lo que les permitió tornarse en antitrujillistas activas. Minerva Mirabal y su hermana más pequeña, María Teresa, pudieron asistir a la universidad, gracias a la posición desahogada de la familia Minerva en la carrera de derecho, mientras que María Teresa en ingeniería. Cabe destacar que en esta época era sumamente difícil cursar estudios universitarios, sobre todo para las personas que venían del interior, ya que esto implicaba no solamente el alto costo de la matrícula, sino también el sostenimiento del joven en la capital. Esto durante varios años sin aportar recursos al hogar. Pero era aún más difícil para una mujer, ya que para esta época existía la creencia de que la función de la mujer solamente se limitaba al hogar y a la educación de sus hijos. Por esto el hecho de que Minerva Mirabal realizara sus estudios universitarios la ponía en condición de una mujer fuera de su medio. El acceso a la universidad fue muy significativo en su trayectoria de voluntad de superación a través de los estudios. Después de sus primeros años de educación, quedó como interna en el Colegio de Monjas Inmaculada Concepción, donde cursó estudios junto a sus hermanas mayores. Y señores, el sostenimiento de tres muchachas en un internado para esta época representaba un fuerte sacrificio aún para un hombre de una posición acomodada como era Enrique Mirabal. Asistir a este colegio significó para la futura heroína trasladarse de una sección rural a la ciudad de La Vega. Un gran cambio para una pequeña señorita. En este colegio, Minerva entabló amistades que tendrían importancia en su formación personal. En especial, desarrolló una amistad estrecha con sus condisípulas Enma Rodríguez y Violeta Martínez. Los familiares de estas amigas jugaron un papel clave en el desarrollo de las inquietudes políticas de Minerva. Rafael Rodríguez, padre de una de ellas, era un apasionado antitrujillista. Y le transmitió a Minerva informaciones acerca de los crímenes de Trujillo. Francisco Martínez, padre de otra de sus amigas, era un inmigrante español, quien tenía ideas izquierdistas muy radicales. Él puso al corriente a la heroína de lo que había acontecido en España durante la Guerra Civil. Y de los avances económicos y culturales que se registraban en la Unión Soviética. Gracias al entorno educativo y cultural, Minerva desarrolló una espiritualidad que incluía un componente de devoción religiosa. Aunque se acompañaba con el repudio al clero a causa de su complicidad con la dictadura. Minerva sobresalió en la lectura de obras clásicas, tanto de la literatura antigua como de la española. Igualmente manifestó la afición por la pintura. Y en la última época de su vida se interesó también por la escultura. En la vega, Minerva estableció contacto con la juventud antitrujillista. En 1952, Minerva se traslada a Santo Domingo a realizar sus estudios de derecho. Allí brilló como estudiante y ganó la admiración de sus compañeros de carrera, muchos de ellos antitrujillistas. Compartió sus inquietudes con muchos de ellos, aunque con mucho cuidado ya que la universidad era uno de los lugares que más atención recibía de los servicios de espionaje de la dictadura. Uno de sus compañeros de estudio, Manuel Aurelio Tavares Justo, no obstante hacer tres años menor que ella, se sintió atraído por la belleza, los valores y la disposición revolucionaria que Minerva tenía. Minerva y Manolo conformaron una pareja unida por vínculos sólidos. Vínculo que se sobrepuso a las tentaciones que surgían en un medio tan difícil como lo era la República Dominicana en ese entonces. Y más aún para una mujer que no aceptaba los roles que la sociedad le asignaba. La vida de Minerva en esos años, desde antes del noviazgo con Manolo Tavares Justo, estuvo perturbada por el hostigamiento que sufrió por parte del tirano, quien tenía la intención de obligarla a ser su amante, práctica que lamentablemente era frecuente. Pero esta voluntad que Minerva tenía por la superación personal y el compromiso social no fue contradictoria con su condición de mujer. Contrajo matrimonio con Tavares Justo a finales de 1955. El aleteo de las alas de una mariposa hizo temblar al tirano. Minerva tuvo una destacada participación junto a su esposo en las reuniones clandestinas que dieron origen al movimiento revolucionario 14 de junio. Según los testimonios de quienes la conocieron, ella fue una mujer excepcional que se destacó en todas las actividades en las que participó. Sobresaliendo por su entusiasmo, su carisma y su firme militancia antitrujillista, así como por su amor a la libertad, su valentía y su indignación ante la situación imperante. Esta actividad trajo represalias, ya que fue apresada en varias oportunidades por el servicio de inteligencia militar. Debido a la ferviente actividad revolucionaria, Trujillo llegó a la conclusión de que no había otro modo de librarse de las Mirabal. El tirano tejió cuidadosamente un plan macabro. El 25 de noviembre de 1960, cuando Minerva, Patria y María Teresa Mirabal regresaban de visitar a sus maridos, los cuales se encontraban presos por su relación con el movimiento revolucionario 14 de junio, éstas fueron interceptadas por el servicio de inteligencia militar en las afueras de Puerto Plata, siendo conducidas a una casa campestre en la Comunidad de la Cumbre. Junto a su chofer Rufino de la Cruz, fueron ferozmente golpeadas hasta su muerte. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muéltame, vámonos! ¡Vámonos! 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 Si me matan, sacaré mis brazos de la tumba y me haré más fuerte. La sangre derramada por estas mariposas se convirtieron en flechas afiladas que finalmente dieron muerte al tirano atroz. El silencio fueron inmoladas ellas, sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas para levantarse luego. En un caballo de hierro, viejo esa noche la muerte, el jinete era el tirano, música, tambor, banderas, no muere la libertad. Levantadas para siempre, cayeron mártires patria, Minerva María Teresa. Señores, llegamos al final de un video más. Gracias. O sea, es un video más, pero no menos especial. Todos mis videos son especiales y es que yo pongo un pedacito de mi corazón en cada uno de ellos. Pero con Minerva Miraval es aún más especial. Y es que tengo que confesarles que Minerva Miraval, desde que yo tengo memoria, ha sido mi heroína. Cuando yo estaba pequeña, a mí nunca me leyeron un cuento de caperucitas rojas, ni los tres cerditos, ni nada de eso. A mí siempre me leyeron historia dominicana y me encantaba. Cuando conocí la historia de Minerva Miraval y sus hermanas, fue algo tan cercano. Sentí esa cercanía a esas tres heroínas que de verdad se convirtieron en un referente para mí. Y sí, es muy especial. Se lo estoy diciendo, es muy especial para mí. Pero ok, ya no vinieron a saber qué es especial para mí o qué no es especial. Pero sí, es tan especial para mí que hasta mis 15 años, mi principal deseo, o sea, el lugar que yo quería visitar en el país, el primer lugar, era el Museo de las Hermanas Miraval. Lo visité y lo quiero volver a visitar. Patrocíneme, por favor. Mentira. Hablando del museo, quiero que me digas en los comentarios si has visitado el Museo de las Hermanas Miraval. O si vives en Salcedo, o si vives cerca de Salcedo, o si has vivido, no sé. Dímelo en los comentarios. No olvides darme un like y ya me voy despidiendo porque voy a durar 10 años contando mi historia, aparte de la de Minerva, y eso no es posible. Así que, bye bye. Ah, y como bonus, a ti que te quedaste hasta el final, muchas gracias. Bueno, esta foto es de una plaquita que señala donde estaba la casa donde se quedaban las hermanas Miraval cuando venían a visitar a sus esposos aquí a Puerto Plata. Por cierto, yo soy de Puerto Plata. Esta plaquita se encuentra muy cerca del Parque Central, así que si visitas alguna vez a San Felipe de Puerto Plata, no olvides pasar por aquí. Y si tú eres de Puerto Plata y nunca habías dedicado el tiempo a detenerte a leer esta plaquita, pues has fracasado con un puertoplateño. Gracias. Bye bye. Ahora sí, me voy. Chau.